¡Qué bueno que en esos días estaba tranquilo! ¡Qué bueno que estabas solo y que vos también! ¡Qué bueno el color del sol cuando amanecí ese día! ¡Qué bueno que me miraste y también qué bueno que te miré! Solo te vi una semana, bendita mañana, bendito el olor del café Benditas las olas bravas, bendito el tiempo sin tiempo Hablando en la hamaca, los buenos momentos Haciendo el amor en la playa Yo quisiera poder volver Quedé pensando qué pasaría Si pasáramos las horas, las olas y el tiempo juntos en el mar Quisiera poder volver Quisiera poderte besar Quisiera poderte a ver en el mar Quisiera poder volver, quisiera poderte besar, quisiera volverte a ver en el mar Página amor de verano, me partiste el cráneo, ahora te escribo el tema con el corazón en la mano No sabes ni te imaginas cuánto te extraño, te pienso todas las noches y todos los días del año Yo quisiera poder volver, quedé pensando qué pasaría, si cualquiera de estos días me compro un boleto y me vuelvo al mar Si pasáramos las horas, las olas y el tiempo juntos en el mar Quisiera poder volver, quisiera poderte besar, quisiera volverte a ver en el mar Compré el boleto, te fui a buscar, fue el corazón, no lo pude evitar, fui hasta tu casa del mar Pero estabas con otra sirena, revolcado en la arena, esta historia me suena Por eso vine a pedirle al mar, que me saque las penas, yo quisiera poder saber Por qué me pasan a mí estas cosas, que me clavo con idiotas, borrachos, casados y me vuelve a pasar Todo por pasar, todo por pasar las horas, las olas y el tiempo juntos en el mar Quisiera poder volver, quisiera poderte besar, quisiera volverte a ver en el mar Quisiera poder volver, quisiera poderte besar, quisiera volverte a ver en el mar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.